como están todos acá muy bien una vez más antonio pago buenos aires estamos en agosto 2023 vamos una vez más con un clásico del número uno famoso bala de plata que sería base de una cuarentena como el jean recibimos recién en un momento que tengo los más fuertes y los más suaves en este caso lo que usan yo va a ser uno más más potente es decir va a tener más sabor fuerte en boca los demás son más perfumados y suaves vamos con un aperitivo perdón un verbo dry el vaso de composición y acá ya estamos previamente refrescando de lo que es la copa que vamos a usar ahora sí vamos con el vaso de composición y piedras de hielos grandes vamos a necesitar acá espectacular no vamos a usar hielo molido ni nada en el vaso de composición sus amplias de hielo ahora sí vamos a buscar un medidor vamos a poner entonces el shim acá van a ir dos onzas ahí vamos todavía buenísimo dos vamos con dos más y vamos con una arriba con ahí sí sí papá tapa en manos siempre vamos con el merguz seco un toquecito le voy a agregar acá para que la copa tome un sabor una pequeña cantidad antes se echaba casi una onza es decir esa pequeña cantidad ya está tapa en manos siempre ponemos en su lugar tomo de abajo el vaso de composición y eso va a refrescar espectacular tiene que salir bien helada le voy a dar un toquecito más y ahora sí cucharilla vamos con un colador oruga se le llama a este acercamos acá y vamos a servir de la pared hacia el centro fíjense la medida exacta esto porque ya sabemos previamente la capacidad de la copa y queda justo qué voy a hacer ahora cascarita de limón ese perfume arriba hay veces que lo podemos usar abajo también retengo y paso por los costados y por último las aceitunitas y bueno lo explico una vez más tenemos que llevar la aceituna a la boca mantener buscar el sabor morder y después combinar con la bebida son tres aceitunas tres tragos así que bueno estamos para el brindis con los seres argentinos conmigo siempre saludo a toda América y a la gente que les llegue este video y que les guste y que les sirva nos vemos con los chiquitos con las cibitas miro 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 miro